Será la noche del rifle de Dreher, ahí está. Será la noche del histórico Esteban Dreher, veremos. Gabriel Barbosa para Flamengo, para romper el cero en el mítico Maracaná. Se abre nomás Gabigol. Va Gabriel Barbosa, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol del Flamengo, Gabriel Barbosa! Ya gana el Mengá 1-0. Y toda la tranquilidad del goleador. Mirá, lo engañó con la mirada. Mirada para la derecha, remate hacia la izquierda. Y vos decías, Ariel, que lo peor que le podía pasar al equipo ecuatoriano era recibir un gol en los primeros 15. Bueno, esto ha ocurrido. El gol está en el marcador. Para mí no fue penal, insisto, pero... Ya está sentenciado. 1-0 gana el Flamengo. Cailló Jaime, la perdió, se la robaron. Viene Gerson, habilitado. ¡Gol del Flamengo! ¡Gol! ¡Gol del Flamengo! ¡Hoy sí! ¡Qué lindo abrazo con la gente! ¡Hoy sí, Gabigol! Gabriel Barbosa convierte su segundo gol en segundo del Flamengo y la serie. Con esto que recién está comenzando. Está 2-2, está igualada. Acabas hacer el partido. ¡Gol es este hombre! ¡Gol del 9! Y la verdad, todos los peores pronósticos se cumplieron para el equipo ecuatoriano en el arranque. Primero el penal. Para mí un penal polémico. Y en una jugada que parecía terminada. Bruno Enrique. El rebote, la plota que no se va. El centro atrás. Primero la pifia. Y la aparición del goleador de Gabriel. Que primero facturó con un penal. Y aquí llegando con todo su perfil a favor. Encontrando a Drey. A contrapierna. Fíjate, ahí está. Define perfectamente cara interna de su botín izquierdo. El 2-0. Y la paridad se ha puesto en el marcador. Otro partido comienza. También Diego Alves, ¿no? Buena estatura. Buen tamaño. Y arranca el Flamengo. Recuerda a mi querido colega, el amigo Artelino. ¿Qué dice? Ayer Armani eligió atajar primero. ¿Y cómo le fue? Perfecto. ¿Se da cuenta? Un abrazo grande a Artelino. Tiene razón. Yo porque lo quería... Lo quería... Pinchar. Sí, lo quería hacer enojar un poquito. De Arrascaet empieza pateando Flamengo. Como a usted le gusta. O sea, su lógica es que debería ganar Flamengo. No, bueno, pero no tengo... No siempre pasa. Sí, bueno. Puede fallar. Puede fallar. Y empieza atajando Melec como me gusta a mí. Un saludo grande a todo el plantel de Independiente que está en Guasaquil viendo esta definición por penales. Recordemos que juega mañana. Por supuesto, un saludo a todos. A la cremacia bárbaro. De Arrascaeta frente a Drer, señoras y señores. Habrá maracanazo para Melec. Pasará el candidato Flamengo. Empieza esta serie de penales. Con De Arrascaeta frente al rifle, Drer. De Arrascaeta. De Arrascaeta. Pasará muy rápido. Brian Angulo. El remate. Así que no tuvo ningún tiro al arco, ¿no? En el partido. Angulo, pero tuvo un buen partido. Desde la lucha, desde el coraje, desde la búsqueda. La besó Brian Angulo frente a Diego Alves. Va a ocupar el arco con la torcida detrás, Diego Alves. Se para recto. Imagino que en la carrera tomará algún ángulo. Porque partía recto es incómodo. Va Brian, va. Angulo. Ahí se abrió. Angulo. Gol de Pelé. Que viene la patia Angulo. Llegó a mano tierra Alves. 1-1 la serie. Sí, con... A ver. Sí, sí, metió el manotazo, ¿eh? Con cierto dramatismo el manotazo. El remate fue con cierta intención de ir al medio, ¿no? El arquero que queda pasado. Mete el manotazo, pero la pelota termina ingresando igual. Bueno, viene Bruno Enrique. ¿Sabes qué te voy a decir de Bruno Enrique? ¿Qué me va a decir? Terminó cansado Manu Sovich. Sí. Tuvo buen partido, ¿eh? Sí. Terminó cansado. Fue un ariete ahí por la izquierda, pero es verdad, mucho recorrido, muchos kilómetros recorridos. A ver si le pesan en las piernas. A ver, a ver. Bruno Enrique frente a Esteban Andrés. Por ahora han convertido los dos. Segundo penal para Flamengo. Bruno Enrique frente a Andrés. Bruno Enrique. ¡Gol! ¡Gol de Flamengo! Bruno Enrique perfecto, parecido como lo pateó Brian Angulo. Dos a uno, gana Flamengo. Ahora patea Melec. Bien pateado, ¿eh? Fuerte arriba, inatajable. Imposible para el arquero. La carrera lenta, mirando los movimientos del arquero. Cuando no da ninguna chance de hacia dónde va, el remate arriba, fuerte al ángulo, inatajable. Cuando entró Cortés, dijo Manu Sovich, este entró para patear. Y sí, cambio sobre el final y para eso. Gabriel Cortés. Segundo penal para el equipo eléctrico. Máxima tensión. El Río de Janeiro. Fuerte le va a pegar Cortés, a ver. Contra Diego Alves. Otro que elige abrirse. ¡Cortés! ¡Gol! Dimelec, Gabriel Cortés. Dos a dos en los penales. Abajo, bien contra el palo derecho. Bien pateado, ¿eh? El arquero que le amaga, no le da ninguna chance de hacia dónde va. Sin embargo, el remate ajustado sobre el palo derecho. Por ahora, máxima efectividad, tanto del Flamengo como del Emelec. El lateral, René. Le va a pegar René. Bueno. René no iba a hacer que durar, iba a jugar Trauco, pero finalmente... Mirá cómo se ríe el quintero. Va a jugar René. Le marca Adler la derecha, ¿eh? De su palo. Final, tercero para el Flamengo, va René. Tensativo, nervioso René. Se frena la carrera. Va René... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Flamengo con suspenso, eh! Con suspenso lo metió René. ¡Qué sufrimiento! Toda la carrera en cámara lenta, más despacio, imposible. Así que llegó... Bueno, casi que llegó, ¿no? Caminando hacia la pelota. El remate. ¡Qué calidad, ¿no? Para patear. Bien ajustado. En este caso, sobre el palo izquierdo del arquero. La pelota cuando toca el costado de la red es imposible. Cinco penales, cinco goles. Hasta el listo. El sexto. Será para René. Va a quedar Vickson a Arroyo. Espira el rival, insistimos, Inter. De Puerto Alegre, el equipo de Alessandro y de Paolo Guerrero. Y de Víctor Cuesta. Le grita Diego Alves, ¿eh? Para distraer. Sí. Se mueve Alves. Trata de agigantar su figura. Dixon a Arroyo. ¡Diego Alves! ¡Diego Alves! Agigantó nomás su figura. El arquero brasileño. No pudo. Dixon a Arroyo, que no la pateó bien. 3-2 gana Flamengo, que pateó. La misma cantidad de penales que Meneca ahora va por su cuarto penal. Bueno, en el arranque la adivina. El sector. Hacia su palo derecho. La plota no tiene... El remate no tiene ni ángulo. No tiene dirección. Y tampoco tiene mucha violencia. Bien por el arquero, que intuye bien el lugar. Y resuelve con cierta facilidad, atajando el primer penal de la serie. Uno abajo del Emelec. Necesita que aparezca Dred. La figura de Dred en esta definición por penales. Atajado muchos penales en España, Diego Alves. Se ha atajado a Messi penales en España. Va Rafinha. Va Rafinha. Va Rafinha frente a Dred. ¿Tendrá alguno el Rift o no? Rafinha. ¡Gol! ¡Gol de Flamengo! Rafinha. La experiencia que llegó de Bayern. El Emelec. 4 a 2. Y si ahora no convierte Emelec. Si ahora ataja el arquero récord en España, Diego Alves. Si ahora ataja Diego Alves o no convierte Emelec. Flamengo estará en cuarto de final. Y buena definición de Rafinha. Con toda su bronca. Sacándose toda la tensión encima del rematador. El arquero para un lado. La pelota para el otro. Inapelable. Se le pone cuesta arriba el Emelec. Que necesita meter para seguir con vida. Un aliento ensordecedor en el Estadio Maracaná. Nicolás Caglios, el uruguayo, para este penal. Ha hecho un muy buen segundo tiempo. Tuvo un remate muy cerca. Sí, señor. Del palo derecho de Alves. La advertencia de Pitana para que Diego Alves no se adelante. Queiroz para pegarle. Se abre un poquito. Queiroz. Atravesario. Pasó Flamengo. Pasó Flamengo. Le robó Queiroz. Pasó Flamengo con los penales. El equipo de Jorge Jesús. Jesús le dio una mano a Flamengo. Y en los penales tuvo suerte el conjunto carioca. Y tuvo a Diego Alves. Pasó Flamengo. Está en cuarto de final. Habrá duelo brasileño. Eliminado Melec. Que igual es una gran serie. Una gran serie contra el poderoso Flamengo de Río. Los penales son así. Unos pasan. Otros quedan. El trabajo de El Emelic. Ha sido grandioso. Fíjense toda la tensión. Como liberan tensiones. Es el Flamengo que ha estado ahí en el límite de quedar eliminado. Y hubiera sido una hazaña por este equipo ecuatoriano. Que ha peleado de una forma encomiable. Hasta llegar a un 2 a 2 global. La tristeza obviamente. El equipo ecuatoriano. Y más que la alegría. La liberación de tensiones. En el Flamengo que era el gran candidato. Y pudo doblegar al equipo ecuatoriano en el final. En esta definición por penales. Pausa. Pausa. Y venimos para el cierre. ¡Gracias! ¡Gracias!